Detalle estuvo, plano 3, toma 1. A mí no me gusta ir al río de acá, el del miniseglo, porque es muy contaminado. Tenemos que tener en cuenta que es un río totalmente contaminado, en el cual debiéramos de pensar sí visitar el río, pero no utilizar mucho esas aguas corrientes porque llevan toda la contaminación de nuestro municipio. No, prefiero ir a la piscina porque es un ambiente como muy desagradable. La verdad no me gusta ir al río, no me gusta, porque se ve que está contaminado y uno nota eso, entonces mejor no. Porque está lleno de basura, muchas cosas, en este municipio no lo cuidan, entonces se ve feo. El río, el río sí está solo, para aquel que ignora nuestra presencia y no sea percatado que somos compañeros incondicionales de los árboles, que nos permiten recibir el calor del sol, pero que por causas humanas hemos estado perdiendo. El río no está solo, está acompañado de todas nosotras que no le damos la espalda. He tenido miedo desde hace tiempo, porque descubrí que solo somos espectadoras y es poco lo que podemos contribuir a este ser natural al que le demos la vida. Sí, tienes razón. Los seres humanos son los únicos que pueden salvar nuestra especie, nuestro río y nuestros árboles. Son los seres humanos los únicos que pueden ayudar a cuidar nuestra casa, pero hemos estado aquí durante años y ellos están invadiendo nuestro territorio. Mi casa era llena de árboles, agua y luz natural, pero todo fue destruido. Con los árboles construyeron una cabaña, que a su vez afectó nuestra cascada, y ahora estoy aquí buscando refugio. El río no está solo, pero no está bien. Estamos con él, quienes poco a poco se nos saca la esperanza. Es mejor marcharme de este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!